Bien, voy a enlazarme en un momento más con José Madero a través de Instagram. Si quieren entrar ustedes, me dará mucho gusto que estén ahí, me dará mucho, mucho gusto. Saludos a todos los que están entrando, muchas, muchas gracias. No lo veo todavía, Memo, espero verlo ahorita conectado. Entren a través de Geoliveros, es mi cuenta de Instagram, para que puedan ustedes participar. Si tienen alguna pregunta, pero sobre todo, ahí está también mi cuenta de Twitter, que también se lo puedo hacer. Miren, quiero platicar con José específicamente de lo... Han hecho muchísima gente live en los últimos tiempos, pero lo que hay que reconocer es que a quien le ha ido muy bien es a él. Y pues sería interesante que nos lo dijera. ¿Cómo estás, Pepe? Me da mucho gusto saludarte. Hola, Gonzalo. Muy bien. ¿Tú? De alguna razón no te escucho. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Afortunadamente bien. Y te digo que saludarte porque verte, pues te he visto cada viernes y creo que si te das cuenta que me estoy dando mis vueltas para ver cómo iban estas presentaciones de los distintos discos. ¿Cómo se te ocurrió o a quién se le ocurrió hacer ese recorrido a partir de los problemas de confinamiento y de aislamiento de la población? Fíjate que hace ya muchas semanas, de hecho, los primeros días de este confinamiento, el vocalista de Coldplay hizo un tipo de transmisión en vivo como que muy espontánea. Y me enteré. Vi el, la verdad, vi un ratito de su transmisión y dije, ah, voy a hacer lo mismo. Pues mañana lo voy a hacer, pues a ver cuánta gente anda así aburrida o a cuánta gente le puedo como que alivianar su día. Y se metieron, y no avisé, o sea, nada más puse en el Twitter en 15 minutos, me voy a estar conectando para hacer un estilo de live, y se metieron más de 13 mil personas. Y la verdad como que me gustó, me gustó la dinámica, pero es una dinámica un poco individual, digamos, porque pues yo estoy tocando y al tocar casi no se ven en los comentarios, pero pues de repente me paraba ahí a contestar algunas preguntas. Y se me ocurrió cómo seguirlo haciendo sin que suene repetitivo, sin que, ah, pues hoy me voy a conectar otra vez. Y dije, ah, puedo tocar cada viernes un álbum de mi carrera azulista. Y empecé, empezó como un experimento, pero entonces se empezó a conectar demasiada gente. Y, pero pues ya era un punto donde ya se me acaban las canciones, o se me acaban los álbums, y pues tuve que parar. Y eso fue el viernes pasado, y mañana que es viernes, pues no tengo nada que, pues que enseñar o que tocar, ¿no? Siempre se tiene que enseñar qué tocar o cómo interactuar. Lo que me queda muy claro es que la estrategia, no sé si decirlo así, o la dinámica, fue un éxito. Porque muchos artistas han hecho estos, estos live han hecho estas sesiones, pero por lo que pudiera ver, el único que ha llegado a números muy abultados ha sido tú. ¿A qué se debe esto? ¿Que lo escogiste de esta manera? ¿Que se iba calentando y entonces se iba metiendo más gente? ¿Y entonces se tenía mayor conocimiento? ¿O es nada más una cuestión de que tus fanáticos realmente te van siguiendo sin importar qué es lo que hagas? Creo que es una combinación. A ver, espérame. Es que le moví porque como que no me veía completo. Te cortas la cabeza. Sí. Es una combinación, yo creo, de que pues tengo seguidores muy aferrados, no aferrados, no es la palabra, muy devotos, pues. Obviamente, pues mucha gente dice, ah, pues Pepe puede lanzar un disco de flatulencias y sus fans se lo van a comprar. No es cierto. Porque me han criticado, incluso mis fans más acérrimos, me han criticado canciones que he lanzado o inclusive hasta álbums. Entonces no es el caso. Yo creo que al momento de haber hecho el primer live del de Carmesí, si lo hubiera hecho mal o si no les hubiera gustado, no se hubieran conectado el viernes que sigue, yo creo que se empezó a pasar la voz. Inclusive como que para el segundo live le empecé a dar más promoción, porque el primero dije, ah, lo anuncio en Instagram y ya. Para el segundo lo empecé a subir a otras redes que casi no uso, como Facebook, como, bueno, Twitter sí lo uso mucho, pero como usuario en sí, no como publicador. Como promoción, en pocas palabras. No lo usas para promover, sino más bien es para dar ideas o este tipo de cosas, o por lo menos para retuitear cosas que te llamen la atención. Exacto, porque siento que Twitter en el camino perdió fuerza, perdió lo que antes era como una red social. Creo que ya lo usan mucho para noticias o para alguien enterarse de cosas que acaban de suceder. Y pues la, creo que la reina de las redes es esta en la que estamos. No estoy muy familiarizado con TikTok. Siento que no me quiero familiarizar. Siento que... No te veo a ti haciendo TikToks, Pepe, sinceramente te lo digo. Es que fíjate que el otro día tuve una conversación, de hecho con mi hermano y su novia. Y ellos pues son más chicos que yo, entonces están como que dentro de, no sé, dentro de los posibles usuarios de TikTok en cuanto a edad. Y les pregunté que, ¿qué? O sea, es gente bailando nada más. Y me dicen, no, porque hay cosas serias, pero pues tienes razón. O sea, para ser famoso en TikTok o te tienes que hacer chistoso o tienes que, pues digo, enseñar partes a tu cuerpo o casi, casi, ¿no? Digo, no enseñar, sino tener como que, hablando de influencers, ¿no? Que, pues, enseñan mucho cuerpo para agarrar followers. Y dije, no, bueno, pues, no soy mucho de enseñar mi cuerpo y no me considero una persona chistosa, entonces ni alcanzo a ser TikTok. Y me dicen, no, pues hay de todo. Hay recetas de cocina, hay cursos de maquillaje, hay cosas de, pues, que te enseñan a tocar instrumentos, pero, pues, no se hacen virales o no los ven mucha gente. Entonces dije, no, ¿sabes qué? ¿Para qué me meto a esa cosa? Y la verdad, no estoy considerando, pero, pues, creo que esa red social está agarrando mucha fuerza, ¿no? Pero fíjate, ahorita que lo dices, hasta hace 60, 70 días, Instagram era una red meramente de influencers, en donde veías su vida, veías sus viajes, veías lo que comían, veías las marcas con las cuales estaban trabajando. Era como, si era una red que se portaba bien y tenía esta visión y esta ventana al mundo, pero ahora se ha transformado, o sea, y se ha transformado de forma en donde hay artistas, hay escritores y hay músicos que la están utilizando no solo para el entretenimiento de la gente, sino para su propio entretenimiento. Yo me imagino que estos lives que han hecho, que has hecho específicamente todos los viernes, también te ayudan en el aislamiento, Pepe. Sí, de hecho, si tú estuviste viéndolos, pues, nada más hice un pequeño anuncio y fue en el primer live porque un amigo mío que tiene un mezcal me dijo, oye, no seas gacho, promociona mi mezcal. Y, ah, pues va, o sea, me gusta el mezcal, me gusta su mezcal, pues, como que estaba tomando y ahí anuncié, pero fue totalmente gratis, es mi amigo. De hecho, es mi amigo, mi mismo amigo que me hace el arte de mis discos. Entonces dije, ah, pues va, ahí lo menciono. Y tuve chance de meter marcas, pero sentí, sentía que mataba el propósito de los lives. Dije, se va a ver incómodo de repente de que empezara a hablar, no sé, de una cerveza en un live. Así que en una transmisión que nació de un, digamos, de algo tan puro como es, lo puedes ver de dos lados, o algo para divertirme a mí, porque yo me divertía mucho haciéndolos y en la semana me preparaba, ensayaba las canciones y era como que el viernes era algo así como ya quiero que llegue porque ya viene live. Y también sé que la gente lo disfrutaba mucho y la gente hablaba mucho de eso en toda la semana. Y entonces como que sentía yo que estaba sirviendo a dos propósitos totalmente puros. Nada, ningún tipo de influencia externa sucedía en mi cabeza para hacerlos. Sé que ahorita estamos viviendo momentos medio críticos en cuanto a la industria del entretenimiento, porque pues va a ser lo último que se va a activar, sinceramente. Así es. Y estoy leyendo reportajes que dicen que ya las diferentes redes sociales están levantando maneras para los artistas para cobrar por sus live streams y que para allá va la industria y se me hace algo muy triste y digo, voy a tener que subir a ese tren definitivamente si eso sucede, porque pues ya estoy vivo y no puedo vivir de lives gratis, ¿no? Suena feo decirlas gratis, pero pues bueno, no pagados. Entonces, yo sé que algunos artistas están haciendo estos lives o vendiendo acceso, pero yo por eso yo no juzgo, yo veo los dos lados del artista y del seguidor o del fan y yo tengo fe en que regrese todo, Gonzalo, todo a la normalidad este mismo año y cuando hablo de normalidad no es una nueva normalidad, sino a lo que estábamos antes. Tengo fe, espero y así suceda. Se ve difícil, pero yo creo que sí podemos llegar a como era antes. Mira, yo estaba viendo los noticieros el día de ayer y veía que por lo menos hay tres o cuatro empresas que primero lo hizo Moderna antier, ayer lo hizo Inovio y en la tarde salieron un par de universidades entre Harvard y Amory y dijeron si hay posibilidades de que salga una vacuna de esto para el otoño. Obviamente es muy complicada el traslado para millones de personas y la fabricación de una vacuna como esta y de hecho las mismas empresas dicen creo que va a ser mucho más complicada la fabricación en un corto plazo que el descubrimiento de la vacuna per se porque el virus no es tan complicado como podría serlo el virus del VIH o el virus en su momento del sarampión. Este es un coronavirus y ya vimos por dónde se tiene que ir, etcétera, etcétera, etcétera. De que se va a regresar a la normalidad, sí, claro, o sea, las expectativas científicas van en eso, pero yo no estoy tan seguro, Pepe, que esto vaya a ser de aquí a diciembre para hacerte muy honesto. Y lo entiendo en su caso y en el tuyo, ¿no? O sea, tú vives de esto, pero además vive un montón de gente que está al lado tuyo, ¿no? Gente de staff, gente de management, los mismos que rentan y que tienen los lugares en donde te presentas. O sea, hay una industria muy importante que está sufriendo hoy por esto. Sí, porque detrás de mí o detrás de mi proyecto somos, bueno, aparte que hay una empresa como es Class Music, que es mi management. Mi staff, entre mi banda y mi staff somos como 15 personas que estamos esperando que se reactive todo. Yo estoy esperando que se reactive todo. Yo he tenido un solo show en todo el año que fue afortunado en que ese show no se pospusiera o se cancelara. Todavía no entraba lo del virus. Estaba apenas en China, creo. o ya estaba como que pegándole a Europa, pero aquí todavía no llegaba. Fue a finales de febrero. A mí no me queda de otra más que ponerme a trabajar, Gonzalo, porque seré muy inmaduro en muchas cosas y no sé cómo llegué a esta conclusión en mi cabeza. No es conclusión, como esta ideología en mi cabeza, que es algo muy, digamos, muy tonto o muy simple, pero yo en verdad no me estreso por cosas que están fuera de mi control. O sea, sí tengo mucha serenidad en ese aspecto en que no depende de mí nada de esto, entonces no me voy a estresar. ¿A qué voy? Que todo este tiempo he estado trabajando, me he puesto a componer, terminé el libro en el que estaba trabajando también. Entonces yo digo, bueno, si no voy a tener shows de aquí a no sé cuánto, no sé cuándo, pues voy a pues voy a grabar un disco. Todavía no tocaba, pero pues lo iba a tener que hacer eventualmente. Entonces empecé yo a componer, ya me estoy juntando a a no sé, a con las canciones que hice, con una persona a que a rebotar esas ideas, eventualmente voy a entrar al estudio. Entonces este año se va a terminar y yo pienso tener un disco ya grabado. Eso, el no tener nada más que hacer, la verdad ayuda mucho al enfoque, ayuda mucho a a que salgan las cosas mejor porque puedo yo estar de gira, regreso cansado, tengo que irme al estudio a grabar y luego me vuelvo a ir, mi mente no está en un solo lugar, mi mente está ahí vagando en diferentes cosas, tengo otros proyectos, tengo que estar, me tengo que estar dividiendo. Creo que este, en esta ocasión como el enfoque va a estar muy, muy, muy apuntado hacia lo del disco, le puedo sacar buen provecho a este, pues a esta contingencia. Es mi manera, es mi manera de hacerlo. A ver, me dices que estuviste componiendo en estos días, qué tan distintas fue la inspiración de estas canciones hechas en Monterrey a las que hacías, por ejemplo, en Maine cuando te ibas efectivamente a buscar este aislamiento que hay que decirlo, los músicos y los artistas viven en aislamiento, o sea, para poder escribir y para poder componer tienes que tener un momento en donde no tienes que ver a nadie o tienes que alejarte de la cotidianidad para concentrarte en ese proceso artístico. Ahí está, cómo funcionó, está chistoso. cuando empezaba esto apenas, en esos días sin qué hacer, dije, ah, sabes que como que se me está viniendo la idea de una canción y la empecé a componer y la canción como que está muy influenciada o muy inspirada más bien en estos tiempos, en la cuarentena, pero dije, está muy básico de mi parte como que hablar de esto. Entonces, la enfermedad a la que yo me estoy refiriendo es la esquizofrenia y el esquizofrénico tiene miedo de contagiar esa enfermedad mental o ese trastorno. Entonces, él se encierra en su hogar, ¿no? Para no contagiar eso que él piensa que es contagioso. Pero luego, con toda la locura y aparte la esquizofrenia, él empieza a decir, pero pues no le voy a contagiar a nadie porque estoy solo, no tengo a quién contagiarle. Entonces, le hice la canción, le puse riesgo de contagio, subí un video a mi Instagram y así era mi idea principal o mi idea original más bien era dejarla en mi Instagram. A la gente le empieza a gustar y cuando digo a la gente es a mis fans. La disquera me contacta y me dice, oye, ¿y si la grabamos? Ya que, pues la verdad no la puedo grabar ahorita. Era cuando estaba más fuerte todo esto. No la puedo grabar y la idea original era subirla a mi Instagram. No la quería como que meterle a toda esa máquina capitalista como a ti te gusta referirte a todas las corporaciones, al monstruo. Total, no que me convencen, pero pues me empezaron a presionar mucho y veía muchos comentarios de fans de que deberías subir la Spotify y a todas esas Deezer, iTunes o demás para, porque es medio incómodo entrar a Instagram a escuchar una canción y más si está mal grabada y todo. Pues es que no es mala idea. Entonces la acabé grabando pues un poquito mejor y ya sale y me dan y el tema que te digo del trastorno mental o la enfermedad mental como que dije hay mucho donde excavarle aquí para hacer más material y empecé a investigar, ¿no? Y empecé a decir ok, yo he sufrido de, pues es que no es depresión, pero de tristeza extrema he estado, no sé, yo tengo, yo tengo una batalla diaria contra mi propia imagen, o sea, yo soy, yo soy muy inseguro, entonces yo me veo en el espejo y no me gusta lo que veo y soy muy inseguro en ese aspecto, ¿por qué no me agarro todo esto? Y ahí hay mucho material más, hay mucho material más, tengo mucho miedo del legado que voy a dejar, tengo mucho miedo de ser olvidado cuando me muera y no en cuestión de la gente o mis seguidores sino de mis seres queridos, tengo miedo de ser recordado incorrectamente, le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la soledad, entonces dije, pues tengo demasiado material de dónde hacerlo y empecé a escribir canciones y ya escribí un buen, entonces ya lo tengo como que listo, o sea, en cuestión de composición y escritura y fue por esa canción de riesgo de contagio que habla de un trastorno mental o de una enfermedad mental y pues no hay mejor confinamiento que el que es obligado porque ahorita estamos, y no obligados, sino ahorita yo puedo salir a algún supermercado, pero pues sale si no hay nadie, no hay nadie en la calle, no hay planes, no todos mis amigos y la gente cercana a mí no los he visto, entonces no me tengo que ir a Maine hoy en día para hacer eso porque pues la cuarentena como que me mantiene aquí y salió básicamente rápido, o sea, me tardé en escribir esas canciones yo creo que unas tres semanas o un mes. Te escuchaba y al mismo tiempo que te escuchaba en esa parte en donde decías que hay veces que no te gusta lo que ves en el espejo y que tienes miedo al legado y que no te olviden tus seres queridos, pero al mismo tiempo veía lo que decía la gente en los mensajes, en donde la gente decía te queremos, te admiramos, estás guapo, etcétera, etcétera. Hay un momento en donde esos problemas, no quiero decir de aceptación, pero sí de conflictos al verse en el espejo son inversamente proporcional a la aceptación que estás teniendo ante la audiencia, porque la gente, yo lo que veo hoy día con Día Pepe es que hay más gente que dice, sí nos gusta lo que está haciendo José Madero, pero al mismo tiempo veo que haces tú un disco que trata exactamente de eso, de qué pasa si no me están aceptando. Son trastornos que están bien, 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 digamos, enterrados dentro de mi psique. no sé, la verdad, yo he estado trabajando en terapia, muchas de esas cosas, son muchas inseguridades que según yo, yo no tenía. Yo sufrí el divorcio de mis papás cuando estaba muy, muy chico y siempre dije, salí bien librado, no soy adicto a nada, nunca fui niño problema en cuestión de violencia o en cuestión de bully o nunca fui un retraído social. Si alguien me quería bulear, yo contestaba, entonces pues allá me dejaban en paz. O sea, nunca fui un, o sea, siento que no me afectó el divorcio de mis papás, pero resulta que sí, resulta que eso lo tienes muy clavado en tu psique. Estaba en mi época o en mi edad de ser una esponja y pues te van creciendo miedos a cosas, miedos a la soledad, miedos al compromiso, miedos a que todo, que todo, la raíz de todo fue esa separación. Y con todo eso se crean inseguridades como esa que te digo, de la, de la imagen de uno mismo, que pues nada más me queda aceptarlo porque no he logrado aceptar lo que soy. O sea, no, si, siempre me quiero como que superar y en cuestión de mi carrera, dices tú, pues es que tanta gente que te sigue pero nunca está satisfecho o no es que no esté satisfecho, sino digo, me siento menos. Entonces, por eso es que trabajo mucho porque me quedo superar o quiero llegar a más gente o no me siento suficiente, no me siento que en verdad estoy dejando una marca, o sea, me siento algo pasajero, me siento algo así como que va a ser intrascendente en unos años, entonces estoy luchando contra eso y son preocupaciones que no debería tener. Pero no son las preocupaciones del artista, o sea, yo siempre creo que al final de cuentas el artista el escultor, el pintor, el músico, el cineasta siempre está pensando en esa obsesión de crear cosas que dejen una huella y por eso de hecho es la diferencia entre un artista pop en donde todo se escucha igual y todo es de fabriquita porque saben que se va a acabar en cualquier momento y el artista que realmente quiere dejar algo y entonces empieza a reinventar y empieza a salir de lo que había hecho anteriormente y empieza a buscar nuevos temas y empieza a buscar nuevas maneras de composición o nuevas maneras de acercarse al público es una pulsión que los psicólogos dicen que es como pulsión de muerte como sabes que en algún momento vas a desaparecer tienes que hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Y estoy de acuerdo eso es lo que siento porque en el o sea yo cumplo este año 40 y y es increíble como por ejemplo yo me puedo identificar con gente de 25 años y digo hace cuándo en dónde estaba yo a mis 25 años y he conocido gente más madura que yo que tiene 25 años y digo madre a mis 25 yo era un pendejo o sea es como perdón si estás transmitiendo no está bien tú sabes que conmigo no hay problema con eso ah gracias o sea a mis 25 años yo era un indécil no sé voy a cumplir 40 digo pues en 20 años voy a tener 60 a los 60 pues mi papá tiene 6, 7 y pues es abuelo y pues es una persona mayor pero estoy más cerca de eso que ser joven otra vez entonces digo pues se me está acabando el tiempo y siento que no he logrado nada y siento que voy a paso tortuga y luego también en el otro lado de la moneda toda esta moda de los influencers y demás y hay uno en específico que no lo voy a nombrar pero que él ha dicho en privado que a mí me vale madre mientras me llegue lana yo voy a hacer esto yo el anunciar cosas el hacer el ridículo en redes y el no sé el hacer estupideces efímeras que solamente le dan seguidores porque es espontáneo y porque se lo corren tonteras y va a sacar algunas risas o va a hacer no sé pero él dice yo lo hago por dinero entonces yo digo cuando me platican eso cuando yo lo veo digo a este güey le vale madre el legado o sea no va a dejar nada alguien va a preguntar por él en 20 años y nadie va a saber quién es y nadie va a saber qué hizo y sus hijos en algún momento decir pues mi papá era un influencer entonces entonces aquí es donde digo yo de perdido voy a dejar algo del legado de que ah pues quién fue Madero pues mira aquí están sus discos mucha gente lo odiaba mucha gente lo quería mucha gente lo juzgaba por cualquier estupidez estaba en el blanco de pues de mucha digamos muchos líderes de opinión de muchos medios pero pues dejó algo que son estos discos eso me mantiene tranquilo en algún aspecto en cuanto al legado porque sé que no sé que mi mi incentivo principal no es el dinero es eso es lo que te estoy contando es la verdad que mis seres queridos o allegados no sé no sé si va a tener hijos Gonzalo ojalá y sí pero no sé mis sobrinos o o los hijos de mis amigos que que digan ah pues el tío Pepe era un chingón y dejó esto o para mí eso es más importante que hacer el dinero y y eso me da cierta paz interior que pues que el dinero no da porque pues mira así que tú digas estoy haciendo una lana no estoy haciendo ninguna lana a ver y lo sabemos los que nos dedicamos a esto ¿no? la música así como el radio no te deja dinero o sea pero ahora que te estaba escuchando no solo son influencers los políticos hacen lo mismo dicen cosas a la gente para con eso ganar no solo poder sino dinero y con el poder hacer más dinero dicen que el verdadero la persona más adinerada del mundo es la que no necesita traer una cartera porque le paga todo el poder pues lo pueden hacer los políticos los hacen empresarios bueno los hacen locutores de radio ¿no? que dicen al aire que les gusta cierta cosa o que les cae bien a alguien cuando en realidad apagan el micrófono y lo detestan ¿no? y la falta de honestidad se permea o sea yo sí creo que una de las cosas que sucede contigo es que a ti no te interesa que te odien o que te amen te interesa ser muy honesto en lo que estás haciendo y luego eso pues va a tener siempre una repercusión que te puede doler cuando llega alguien y te dice ay no me gustó y eres un pinche fracasado claro que sí pero cuando tienes a un montón de gente que te está diciendo no es cierto eso y lo vuelvo a decir veo que hay un montón de gente que dice si has hecho un montón pues claro que el camino que estás trazando tiene un tiene un resultado y si estás logrando que era un legado sí esto que te dije no es demagogia para nada no estoy como que diciendo algo para hacer sentir de cierta manera a la gente y apagamos esa transmisión y pues soy un hijo de puta que nada más está buscando de donde agarrar o que voten por ti en la próxima elección sí o sea porque ahorita que dijiste políticos pues sí totalmente más inclusive más que los youtubers ¿no? que los no youtubers perdón los influencers los influencers más o menos es lo mismo hay algunos youtubers que son muy auténticos y honestos y otros que también lo único que buscan es el dinero no cuando dije youtuber se me fue fue error influencers que no hacen nada o sea que no tienen nada que demostrar digo no que demostrar que enseñar sobre su trabajo simplemente decir oigan estos lentes están increíbles veo con madre y luego se acaba de la transmisión y pues no necesitan ni pinches lentes ¿no? se me fue el tren de pensamiento pero sí estoy muy afortunado en tener el following que tengo y cuando digo following no hablo de redes sociales sino de fans que tengo que pues digo está esto que te voy a contar no es para presumirlo sino es para más o menos ponerle el foco a lo que quiero decir por ejemplo yo tengo 280 mil followers en instagram que pues hay gente que podría decir ah son muchos pero viéndolo así en el en el big picture no son no son muchos y junté en una transmisión en vivo más de 20 mil personas al mismo tiempo o sea porque luego ya los que se conectan y se desconectan pues hacen mucho más grande el número y John Major que tiene más de 5 millones de followers metió 22 mil o sea me sacó 2 mil más entonces es un número que sí me sorprendió mucho y se lo debo mucho a a la gente que me sigue porque si si tú eres fan de Madero si tú sigues a Madero tú eres bien 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 clavado y y estás ahí apoyando siempre y estás o sea no eres no eres alguien casual no eres alguien de que ah pues sí me escuché me me gustó una canción pero pues me vale madre el vato no acá les importa el vato o sea es como y por eso te digo que soy afortunado o sea tengo ese tipo de fans que les importa todo lo que hago no que se traguen todo lo que haga les importa lo juzgan o de la buena manera y dicen por eso soy fan o por eso me dejó de gustar o por eso lo dejé de seguir pero es gente clavada y gente que que sí me dedica tiempo y por eso me siento afortunado y por eso lo agradezco siempre que puedo mucha gente mucha gente me juzga de malagradecido y y pedante y mamón creo que mucha gente está en lo incorrecto con eso pero pues bueno es mi opinión sobre mí mismo y siento yo que no no tiene la misma validez porque soy de esos que piensa que no eres quien tú crees que eres eres quien la gente no eres lo que la gente piensa que eres pero el problema es que que es gente Pepe porque puede haber gente que efectivamente diga es un chingón y hay gente que dice es un mamón ¿en dónde está la verdad? yo creo que en la amalgama de ambas porque pues yo puedo decir sabes que yo soy buena persona yo me considero buena persona pero todo el mundo dice que no y pues cuando yo me muera en 40 años en el tiempo que me voy a morir pues ¿quién era Pepe? ¿no? pues un mamón y si el consenso es que soy un mamón soy un mamón ni modo es lo que piensa la gente de mí o de mi memoria entonces yo creo que Hitler decía que él tenía razón sí y mira cómo lo juzga la historia o Mussolini estoy seguro que él decía que él tenía razón o te lo pongo al revés Van Gogh en su época decían que era un loco que pintaba muy mal y tuvo que pasar mucho tiempo para que dijeran bueno en realidad había algo que aquilatarle al talento de este pintor pues murió murió en quiebra que no vendió un solo cuadro cuando murió y ahora es de los más aplaudidos y bueno su obra pues y pues sí ojalá y eso pase ¿no? que cuando yo me muera y yo tenga algún tipo de descendencia que digan oh Madero era un genio y pues puedan vivir mis hijos sin problemas económicos con eso a ver ¿y qué vas a hacer mañana? ¿y qué vas a hacer el siguiente viernes? ya te acabaste el repaso de los discos ¿vas a hacer algo distinto? ¿vas a hacer un Q&A? ¿vas a hacer una sesión de covers? ¿has pensado en algo distinto o vas a dejar descansar un poco las sesiones de los viernes de Instagram? he estado dándole vueltas todavía no llego a algo que quiera hacer bien de seguro va a ser algo espontáneo de que voy a hacer algo voy a hacer algo no mañana sino en el futuro en el futuro próximo no sé cuando hago Q&A está bien difícil porque se mueven así son demasiados claro son demasiados y mucha gente siempre pregunta bueno cuando no estaba la cuarentena era ¿y cuándo vienes a San Luis? ¿y cuándo vienes a Mérida? ¿y cuándo? entonces como que digo pues aprovechen y hagan preguntas digamos con más sustancia porque pues no que aburrido para la otra gente yo estar contestando cuándo voy a cierta ciudad o un saludo a Orizaba o un saludo pues vamos a hacer una sesión de preguntas digamos con preguntas reales pero no se puede porque van así igual me pasa cuando hay premieres de videos en YouTube y me pide la disquera que esté conectado está imposible el chat ese en vivo de YouTube está imposible entonces estoy todavía pensando el ratoncito le está dando vueltas a ver qué puedo hacer porque voy a hacer algo voy a hacer algo les prometí a la gente que no que no nos dejaríamos solos a ver qué se me ocurre estoy en eso mira alguien acaba de decir algo que puede ser interesante que hagas un live leyendo alguno de los libros de Stephen King ¿y tú crees que eso sería atractivo? yo creo que para un sector de la población sí pero no sólo eso para quien no conozca la obra de King y que quiera verlo porque tú lo estás leyendo podría ser más o menos atractivo pues ensayo y error en todo todo es así en la vida así comenzaste haciendo los primeros lives y funcionaron está conmigo porque me lo imaginé luz así a media una vela una pipa vamos a leer ¿y por qué la pipa? no sé no sé me imaginé así como unas cortinas de esos color café oscuro y todo todo de madera no sé tengo que pensar bien de hecho estoy leyendo ahorita el más el más reciente libro que sacó King pero no sé siento que está muy presuntuoso el empezar de que bienvenidos hoy vamos a leer este libro y yo leyendo si no sé de qué va a decir este bato quién se cree sí puede ser puede ser Pepe siempre me da mucho gusto verte y lo sabes igualmente así sea sí espero poderte ver en persona si nos deja este la pandemia próximamente claro igualmente te mando un abrazo hasta dónde estás ahorita en México Ciudad de México sí Ciudad de México ya está y saludos a toda la gente que se conectó gracias por por aguantarme estos 40 minutos y te mando un abrazo cuídate mucho Pepe igual gracias por la invitación adiós es Pepe Madero esta mañana aquí en Rock 101 hablando de él pues por qué no ponemos una canción esto se llama Ojalá lo escuchan esta mañana aquí en el 95.9